Hola querido Fer, ¿cómo estás? Fernando Videla, mi querido amigo, amigos de Arroyito Ciudad Noticias. Yo soy Hugo Schiavoni de Vía Arroyito y de Canal 3 y me sumo, me uno a esta pequeña campaña que está llevando adelante, pequeña y enorme a la vez, de tratar de ayudar a concientizar sobre esta pandemia que vive el mundo y a la cual hemos desestimado en un momento y nos estamos viendo que los países que son potencia o que se jactan de ello ante un pequeño virus caducan, pero bueno, creo que está muy bueno esto de tratar de concientizar simplemente lo que podemos hacer como medio de comunicación es informar, es tratar de llevar tranquilidad, en esto hay que pensar, en esto hay que tener cerebro, hay que pensar, no hay que enloquecerse, no tiene que aparecer una crisis, simplemente tenemos al alcance de las manos, de nuestras manos limpias, con agua y con jabón, la posibilidad de no contagiarnos, es un momento, como dicen todos, de quedarse en casa, yo creo que nuestra ciudad de Arroyito, dentro de todo, está empezando a tomar conciencia, en esto, en una sociedad hay gente que toma conciencia más rápido y gente que no tiene conciencia, por eso algunas cosas pasan de la manera en que pasan, entonces lo que hay que tratar es que esos inconscientes se den cuenta de que estamos viviendo una pandemia mundial, que esto nos afecta a todos, yo creo que está tomando un poco de conciencia Arroyito, creo que de a poco nos vamos a dar cuenta de que afortunadamente, al parecer, la hemos agarrado a tiempo, de todos modos, creo que van a aparecer un par de casos más, no llegó el pico del contagio como ha llegado en China y como ha llegado en otras partes del mundo, pero sí creo que hemos tomado medidas, creo que el gobierno nacional, provincial, sumado al municipal han tomado medidas para que, bueno, de esta manera podamos ponerle alguna barrera a este virus que es tan pequeño y que hace tanto daño, cuidar a nuestros mayores, tratar de no tener contacto, dejarlos aislados, obviamente si no tenemos que salir por urgencias no salgamos, si no tenemos que ir a los hospitales o las clínicas no vayamos, nos tenemos que lavar mucho las manos con jabón y obviamente aportar con el jabón en gel, pero sobre todo esto se corta quedándonos en casa, en un lugar seguro y en un lugar con sanidad. Entonces, creo que de a poco vamos a ir tomando, ojalá que tomemos conciencia más rápido de lo que lo estamos tomando ahora. Yo me sumo a esta campaña, amigo querido, y a todos los medios de nuestra ciudad y del mundo para evitar la locura, para evitar la crisis, para estar tranquilos, para estar unidos, para retomar la familia, para darle un respiro al planeta, para un montón de cosas que no sabemos hacer porque la vertiginosidad y el tiempo nos lleva a andar a muchos miles de kilómetros por hora y nos lleva a tener mucho estrés. Entonces, hay que aprovecharlo esto, tener conciencia de lo que está sucediendo, quedarse en casa, apoyarse en la familia, conocer a nuestros hijos, cuidar a nuestros padres, que a los míos los tengo recluidos para que no les pase nada, y bueno, tomar todas las medidas de seguridad para que esto termine pronto. Y volvamos a la normalidad, el mundo ha cambiado la manera de vivir. Bueno, pero como somos animales de costumbre, creo que no vamos a acostumbrar a vivir de otra manera. Te mando un abrazo grande, Fer, para vos y para todo el equipo, para tus hijos, y bueno, aquí estamos. Beso grande, de parte de Hugo, chau, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.